Voy a presentaros esta noche a Juan Manuel Marcos, que nos va a hablar de Paraguay, Fernando de la Mora, autor de la nota del 20 de abuelo de 1811. Juan Manuel Marcos es no solamente el autor famoso del invierno de Gunther, que ha sido traducido al inglés por el profesor Cressy Lewis y que yo recién tradujé al francés y que está traducido al portugués por la profesora Ferreira, pero también se doctoró en la filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró también en letras de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Juan Manuel Marcos es un poeta grande y reconocido. Recién participó con Diego Sánchez Ace en la primera sinfonia en memoria a Fernando de la Mora, escribiendo un libro magnífico. También Juan Manuel Marcos es crítico literario, crítico de la literatura y de la historia y es famoso también por haber inventado la expresión de post-boom y la literatura paraguaya le debe mucho. Hace 10 días estuvimos juntos en París conjuntamente con el ex embajador de Paraguay a Francia, el maestro de las artes Rubén Barrero Saguierre, para participar en la presentación de la traducción del invierno de Gunther, pero también dentro del homenaje al bicentenario de Paraguay en relación con la embajada. Es decir, Juan Manuel Marcos, magnífico rector de la Universidad del Norte, es un actor, hombre político, fue diputado, senador, presidente de la Comisión Cultural del Mercosur, y un hombre que luchó para la libertad y para la defensa de sus ideas y a causa de eso conoció el emprisonamiento, la tortura y el exilio. Y, como no, dentro de un congreso que habla de Paraguay, la larga marcha hacia la libertad, se debía darle la palabra. Y es mi placer ahora dejarle hablar sobre el tema de hoy, Fernando de la Mora, autor de la nota del 20 de julio de 1811. Gracias. 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 Internacionales del Seminario de Identidad Latinoamericana, el profesor Chosa, que fue investido ayer como profesor de honor de esta Casa de Estudios, señores decanos, miembros del Consejo Superior, profesor Senzal, coordinador de nuestro simposio, profesora María López Moreira, de la Academia Paraguaya de la Historia, invitados especiales, señoras y señores. Voy a hacer una exposición con un fuerte dolor de muelas, así que, es decir, mi voz va a sonar como en otras ocasiones. La ponencia que voy a presentar se titula Retrando del amor, autor de la nota del 20 de julio de 1811. Me pareció pertinente un tema como este, dado que estamos conmemorando el Bicentenario de la Independencia Nacional. Hemos tenido muchas fiestas, muchos festivales, muchos recitales, pero poca profundización de lo que ha sido realmente la gesta del Bicentenario. Entonces, para empezar, voy a recordar, y particularmente a los jóvenes que están oficiosamente en nuestra campaña, una nómina incompleta de estos prótesis. Juan Adelar, perseguida hasta sus últimos días de vida. Mariano Antonio Molas, cadena perpetua. Fernando de la Mora, cadena perpetua, muerto en prisión. Pedro Juan Caballero, condenado a muerte, se auto-eliminó en prisión. Juan José Montiel, fusilado. Juan Manuel Granse, fusilado. Juan Manuel Iturbe, fusilado. Mauricio José Troche, fusilado. Vicente Ignacio Iturbe, fusilado. Fulgencio Llegros, fusilado y decapitado. ¿Qué es esta nota del 20 de julio de 1811? Dice el profesor Alfredo Viola, que el 17 de junio de 1811, un mes antes de la nota, se reunió un congreso nacional que inició a los miembros de la primera junta gubernativa. También definió, con propuesta de Mariano Antonio Molas, algunos puntos en relación con la política exterior de nuestro joven país entonces. Molas emocionó que nuestra provincia no solo mantenga correspondencia, paz y armonía con Buenos Aires, dice el profesor Violas, y demás ciudades consideradas, sino que también, cito, se una con ellas para el efecto de fundar una sociedad fundada a principios de equidad e igualdad. Molas también propuso que un diputado paraguayo asistiera al Congreso General de las provincias que formaban el río de la Carta. Muy bien, pues la nota del 20 de julio es una nota enviada por esta nueva junta superior gubernativa al Gobierno de Buenos Aires, especificando algunos criterios en torno, sobre todo, a la posible confederación de las provincias que formaban el antiguo virreinato y también algunos requisitos que eran necesarios de acuerdo a esta junta superior para poder sellar una amistad, una armonía, una unión federal con dichas provincias. De eso se trata entonces esta nota. El asunto es, ¿quién escribió la nota? Porque la nota está firmada por los cinco miembros de la Junta Superior, como está en el archivo racional, asuntivamente, es solo lo tan valioso que tenemos, como el archivo de la época más valioso de toda esta región sudamericana. Está firmada por su presidente, por Fensio Llegros, su vocal secretario, Fernando de la Mora, y sus miembros, Pedro Juan Caballero, José Gaspar de Francia y Francisco Javier Bogarín. Hay una corriente que asimbuye la autoría de esta nota a José Gaspar de Francia. Uno de los pioneros respecto a esta hipótesis es el historiador Blancaray. Blancaray hace una de las más tempranas apologías del doctor Francia. Dice él, un hombre de voluntad inflexible, que plegaba las cuchas y arrollaba y anonadaba todas las demás, que unía a su bien templado carácter, talento y luces superiores, que le aseguraron desde el primer día un ascendiente que nadie ha posado a disputarle, que impuso respeto por su honradez y la severa austeridad de su vida. Y así continúa, y termina diciendo, ese hombre era Francia, quien comprendió que la libertad no debe ser conquistada a medias. Una vez puestas manos a la obra y procuró con tenaz en plena asegurarnosla, consagrando tan sublime propósito, los recursos todos de su esclarecida inteligencia, que por desgracia no había de ser parte a impedir las crueldades que señalan su dilatada e insacable dictadura, y oscurecen, mas no apagan y se garay el brillo de su gloria. Termina diciendo, a Francia se le debe el fracaso de las corjeadas tentativas de Buenos Aires para mencionarse al Paraguay. Y un oficio del 20 de julio comunica la revolución del 14 de mayo a la Junta y todos sus criterios. Esta hipótesis fue retomada por otros historiadores posteriores. Por ejemplo, junto a Pastor Benítez, autor de la Carta Solitaria de 1940, y también autor de la biografía de la vida solitaria del doctor José Aguilar de Francia, dice que la dictadura, Francia en este caso, fue una fórmula de salvación pública. Probablemente también pensaba que el gobierno que se convertía en autoritario del general de Figueroa Riviera entonces también era otra fórmula de salvación pública. Continuó desarrollándose esta hipótesis con la muy conocida biografía del historiador Julio César Chávez, llamada el Supremo Dictador. Chávez introduce una hipótesis interesante que tuvo mucho eco posteriormente. Y es que la propuesta de confederación que existe en la nota del 20 de julio fue un medio de ganar tiempo, dicen. La idea de la federación es un medio de ganar tiempo. La nota del 20 de julio, la de Buenos Aires, fue un documento magistral, etc. Y también recuerda que Mite, un político argentino que se creía historiador, lo llamó primer acta de confederación levantada en el río de la Plata. Y luego enumera las condiciones previas de Paraguay para formar parte de la comunidad platina. Esto es retomado por el historiador Alfredo Viola en su libro del doctor José Gaspar de Francia, defensor de la independencia nacional. Dice, esa nota, se refiere a la 20 de julio, dirigida por la Junta Superior de Paraguay es un documento imprescindible para el estudio del pensamiento político del doctor Francia. Sigue la segunda en pantalla directa. Y usa, para apoyar su hipótesis, otro libro del merecido filósofo valdiano Irala Burgos, La ideología del doctor Francia, que se publicó en 1975. Dice, la nota es modelo de precisión, y como dijimos, de lógica. Cita Irala Burgos. Hay en ella filosofía y derechos, y su sello es indiscutiblemente el del doctor Francia. Más recientemente, un profesor de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Pabetti, doctor del tomo cuarto de la colección Páginas de nuestra historia, un voluminoso, un curioso, un curioso colección de libros de historia del Paraguay. El tomo cuatro que se titula Paraguay Independiente, Primero Gobierno, dice, la página, dice, que la nota del 20 de julio es el documento fundante de la independencia del Paraguay. Y en esta famada nota, dice, a Betis se expresa la voluntad de relacionarse bajo la forma de confederación con las demás provincias del río de la Plata. Y añade, no se puede dudar de que su redactor fue el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, pues contiene lo fundamental de su pensamiento político y está escrita con la fuerza expresiva de su estilo. Se interesa el uso de estos dos conceptos por parte de Pabeti, es decir, la ideología y el estilo. Y aún más recientemente, en otra colección que se llama La Gran Historia del Paraguay, un historiador de la nueva generación Eric Caballero Campos, dice, la nota del 20 de julio de 1811 es para muchos autores y historiadores indudablemente el producto de la pluma del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, posiblemente una de las mentes más esclarecidas del Paraguay de comienzos del siglo XIX. Así que estos son algunos pero no todos los sostenedores de la hipótesis de que el autor de la nota del 20 de junio fue el doctor José Gaspar de Francia. En algunos casos lo hace por seguir de ideas ya cuesta por historiadores anteriores, en algunos casos algunos pueden nominar que por ligereza y también se ha dicho que en otros casos ha sido para justificar dictaduras posteriores. Evidentemente la astrología de la dictadura como institución ha beneficiado la propaganda política del régimen de Strzok, por ejemplo. Otro conjunto de historiadores y de pensadores aboga por otra hipótesis, lo que podríamos denominar la teoría de las dos tendencias. Esta hipótesis asume que no fue un frente compacto del movimiento de la revolución de Marx. No todos pensaban igual, había mucha diversidad y sobre todo había dos tendencias bien claras, una autoritaria y otra más democrática. Aquí está presente el profesor Pavón, por ejemplo, que puso sobre eso esta mañana y así hay que se recuera de Cristo en la secuela recientemente que sí muchos historiadores. El primero de ellos fue otro gran historiador contemporáneo precisamente de Garay y del mismo partido político el doctor Manuel Domínguez. Domínguez dijo en una conferencia titular doctor Francia Aniquilador del Paraguay el 12 de enero de 1888 lo siguiente Francia que vivió odiando desde su niñez hasta su vejez que a nadie profesó ningún cariño que hasta rechazó los brazos de un pobre anciano moribundo su padre un monstruo tal puede haber tenido una idea patriótica en su alma o en su pecho o un noble sentimiento. Y añade después de estar con las ideas bastante dementes bonita fue su manera de fundar esa nacionalidad buscó pretextos para derribar la pobre morada de los infelices habitantes y sumirlos en la miseria más horrible creó bastillas para sepultar a sus conciudadanos ya libertados los fusiló sin compasión y hasta los hizo morir a azotes en su presencia semejante manera de constituir patria creemos que no habrá soñado ni el mismo machiavelo lejos de ser patriota aquel tartufo fue un demonio un verdadero diablo encarnado en un cuerpo humano termina Manuel Dominguez diciendo Francia llegó a ser causa de la independencia paraguaya no para legarnos una patria sino para ejercer su tiranía para satisfacer sus jurores en esta línea un libro ya del siglo XX del doctor Benjamín Vargas Peña titulado El perfil del tirano dice lo siguiente y aquí se esboza esta teoría de las dos tendencias para darle sentido los autores del 14 y 15 de mayo de 1811 realizaron con un extraordinario programa creador los fundamentos de la nueva nación estado dejaron constancia de ese patriótico deseo los mandos del 9 de julio de 1811 y en el 6 de enero y 19 de junio de 1812 así los verdaderos fundadores del Paraguay como nación y como república empezaron a construirlo sobre la majestad del ciudadano sus instituciones que los garantizaban sobre la división y equilibrio de los tres clásicos poderes establecieron el principio de la igualdad ante la ley no sobre la nivelación deprimente bajo un mando opresivo quisieron edificar un sistema constitucional de libertad poner todo en funcionamiento bajo el procedimiento de la democracia todo esto fue suprimido dice Vargas Peña por el dictador Francia con razón el doctor Manuel Domínguez lo describió como el aniquilador del Paraguay termina diciendo la empresa que el dictador Francia programó fue diferente fue una vuelta al pasado absolutista y colonial más adelante en otro libro este mismo autor el doctor de Vargas Peña un médico creo que se dedicaba con mucho entusiasmo a la historia añade los próceres de la independencia y libertad bajo la pluma ágil del pensamiento de Fernando de la Mora concreta en el ideal del Paraguay en el mando del 6 de enero de 1812 este libro incluye en extenso los documentos sobre el mando del maestro las instrucciones para el maestro los bandos del 6 de enero y es interesante que señala de la Mora como autor del bando del 6 de enero ya que fue firmada también por tiernos y caballeros pero obviamente al no estar Francia el otro posible autor intelectual podría ser de la Mora quizás el documento más importante más enfundioso con mayor profundidad y con gran amplitud en cuanto a conocimiento filosófico fue publicado en 1963 con el título de tensiones en la ideología de la revolución emancipadora por uno de los historiadores para dueños más serios y más eruditos el doctor Efraín Cardoso dice Cardoso frente a Hielos y de la Mora se alzó la extraña figura del doctor Francia que condensó las corrientes absolutistas en una sola y poderosa voluntad de mano omnibus con raíces no solo en su personalidad sino también en todas las capas históricas hispánicas y americanas donde se habían sedimentado los limos autoritaristas centralistas colectivistas antiindividualistas aportados por corrientes extranjeras Francia se formó la Universidad de Córdoba donde Suárez recién a San Diego Suárez fue su guía intelectual más tarde ya en el Paraguay buscó nuevas luces en las enciclopedistas y sobre todo en Rousseau y aquí cita Cardoso de una manera increíblemente increíblemente puntuaz como con un esquilete algunas citas que hablan por sí mismas del más famoso el libro ruso el contrato social dice allí estaba el contrato social donde se leía el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los grupos otra sí el contrato social todos los servicios que un ciudadano puede prestar al Estado se los debe luego que el soberano se los pide otra sí es contra la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no pueda infligir otra sí el fin del contrato social es la conservación de los contratantes quien quiere el fin quiere también los medios y estos son inseparables de algunos riesgos y hasta de algunas pérdidas el que quiere conservar su vida a costa de los demás debe también darla por ellos cuando convenga y como el ciudadano no es juez del peligro por el cual quiere la ley que se exponga cuando el príncipe le dice conviene al Estado que tú mueras entonces debe morir otra sí cuando todo el gobierno está en manos de un solo hombre la voluntad particular y la de la corporación se hayan perfectamente reunidas y concluye Cardoso diciendo estas ideas que nada tenían de españolas ni de americanas ni de guaraguayas inoculadas en la mente del doctor Francia habrían de enfrentar con el correr del tiempo las mismas aberraciones que llevaron a Rod Speer al terror y mucho más recientemente aún ya dentro de la historiografía internacional el profesor de la Universidad de Kentucky Jerry Cuny escribió en 1988 ya hace bastante tiempo en la revista de Historia de América en 1905 un artículo en inglés titulado Fernando de la Mora en el Paraguayan Revolución no de no de Rival of Doctor Francia Fernando de la Mora en el Paraguayan Revolución esto fue publicado traducido al español en un libro llamado del Paraguay bajo el doctor Francia y es la mejor biografía de Fernando de la Mora que tenemos hasta la fecha en ese libro continuando con la teoría de las dos tendencias dice el profesor Cuny el análisis de los eventos previos a 1813 revela que el doctor Francia no desempeñó un papel importante en los críticos años de 1810 al fondo la figura dice Cuny más importante de la obisición a Francia fue Fernando de la Mora menciona la nota el 20 de julio como un mensaje río abajo dice en el cual se adelantaba el tema de la federación entre la provincia y el río de la plata pero insistiéndose en la autonomía le da más importancia al bando del 6 de enero como documento histórico exclusivamente a esta nota muy bien veamos ahora un potejo ideológico luego haremos un otro esilístico entre lo que podría ser la ideología de uno de los posibles autores el doctor Francia y otro posible autor el doctor de la Mora veamos entonces una parte esencial desde el punto de vista de su ideología de la nota del 20 de julio dice la provincia del Paraguay el excelentísimo señor reconoce sus derechos no pretende perjudicar aún levemente los de ningún otro pueblo y tampoco se niega todo lo que es regular y justo los autos mismos manifestarán a vuestra excelencia que su voluntad decidida es unirse con esta ciudad que ir a Buenos Aires y demás confederadas no sólo para conservar una recíproca amistad buena armonía comercio y correspondencia sino también para formar una sociedad fundada en principios de justicia de equidad y de igualdad a este fin ha nombrado ya su diputado para que asista al Congreso General de las provincias es decir una vocación de confederación bastante clara en el caso del doctor Francia evidentemente la influencia de Jean-Jacques Rousseau ha sido muy grande y ha sido señalada por un número muy grande de historiadores pero veamos por ejemplo un simple documento un decreto del 17 de junio de 1816 cuando ya reinaba como dictador supremo aquí en vez de hablar del bien general del bien común o frases similares a las usadas por el doctor habla de la tranquilidad general y para qué sirve esta tranquilidad general sirve como excusa para que la gente no pueda reunirse en la calle es un decreto del 17 de junio del 16 firmado posiblemente por José Gaspar de Francia con el estibano público Jacinto Ruiz la reunión injusta la reunión injusta de gente de diversas clases y acaso desconocidas en la plaza mayor u otras menores y calles públicas de esta ciudad sea en forma de procesión o cualquier otro título o motivo no puede convenir ni verificarse arbitrariamente sin precedente al buen sin conformidad de este supremo gobierno no sólo por lo que pueda interesar la conservación del orden y sosiego público sino también por lo que exigen el decoro y autoridad del mismo gobierno y demás magistrados y corporaciones seculares para allanar los impedimentos o dificultades que puedan ocurrir prevenir todo inconveniente y proporcionar los preparativos y disposiciones conducentes según las circunstancias y calidad de los actos o funciones y que las que sean debidas se convengan en las plazas y calles públicas se ejecuten con el respeto seguridad y sosiego que correspondan a su dignidad y la tranquilidad general de manera que para preservar la tranquilidad general la gente no tenía permiso de reunirse en la plaza ni en la calle una figura bastante conocida en el campo de la ilustración absolutamente opuesta a las ideas de Rousseau es John Locke el principal ideólogo de la revolución inglesa de 1688 autor de los dos ensayos sobre gobierno civil de 1690 algunos de 1689 sobre dicho movimiento especialmente el segundo ensayo un historiador alemán se llama Heinz Peters hace un pormenorizado estudio de la de la instrucción a los maestros de escuela también firmado por la junta solamente con la firma de caballero de la mora y resalta la enorme concordancia casi literal de los trabajos sobre la educación y los conceptos rebutados en este documento por ejemplo muy al contrario del autoritarismo que parece reflejada esta prohibición de reunirse en la plaza su repudio a los castigos como un método inadecuado en el uso de la educación los castigos corporales se deberían aplicar solo como última raza y así muchos otros conceptos vinculados a este documento muy probable de la mora este pasado en los y aparte de eso menciona un documento del 11 de enero de 1812 también de la junta y firmado los tres mismos miembros donde se habla de Rousseau con el título de el filósofo de Ginebra y se refiere a él de esta manera dice es un deísta peligroso que con sus ideas sobre la revocabilidad del contrato social y la reinstauración de la igualdad de todos los seres humanos amenaza con destruir los fundamentos del Estado así que no solamente hay una adhesión a los sino también un estudio o por lo menos una disrepancia con los en cuanto a la confederación todos sabemos que cuando vino el emisario de Buenos Aires Nicolás de Herrera estaba enfermo de la mora y los otros miembros de la junta le solicitaron su opinión a través del secretario y él labró en el mismo libro unas declaraciones de puño y letra diciendo que recomendaba que un congreso general decidiera finalmente si se adhería o no para la confederación no cerró las puertas pero tampoco era digamos dio un cheque en blanco a esa idea exactamente como lo había hecho que se llama Notal de Interco eso es lo que se refiere de la mora en cuanto a Francia este mismo emisario de Buenos Aires Nicolás de Herrera que había llegado a Asunción el 20 de mayo de 1813 fue recibido por el gobierno que eran estos miembros de la junta excepto Bogarín donde la mora enfermo en su casa lo recibieron lo recibieron muy amablemente pero finalmente Francia solo él fue al lugar donde se hospedaba Herrera y me dio a entender que ya no quería que viniera más por ahí y hay unas declaraciones del propio Herrera del figurato de Buenos Aires al gobierno de Buenos Aires en la correspondencia con el gobierno argentino el archivo nacional argentino dice Herrera este hombre se refiere a Francia que imbuido en las máximas de la República de Roma intenta ridiculamente organizar su gobierno por aquel modelo Roma me ha dado muchas pruebas de su ignorancia de su odio a Buenos Aires y de la inconsecuencia de sus principios él ha persuadido a los paraguayos que la provincia sola es un imperio sin igual que Buenos Aires la dura y lisonjea porque la necesita que con el pretexto de la unión trata de esclavizar al continente que los pueblos han sido violentados para el envío de sus representantes es decir que hay una cierta incongruencia entre la presunta autoría de Francia de una nota que claramente presenta como deseable una confederación y la actitud que ha tenido según propias manifestaciones por un delegado de Buenos Aires es decir con uno de las provincias por los sectores candidatas que forman parte de la misma confederación veamos finalmente el contexto estilístico hay una es decir que si la ideología de Francia respecto por ejemplo a su adhesión a Rousseau a su autoritarismo a su desdén absoluto su indiferencia por ninguna clase de confederación al contrario es un aislamiento muy profundo se contradice con lo que expresa la nota no así en el caso de la mora que siempre consideró como algo prudente por lo menos estudiar el tema de la confederación pero no para entregarse de nuevo a Buenos Aires sino para ver si era posible crear los Estados Unidos del sur como se había creado en el norte y tuvo una actitud diferente ideologicamente respecto a Rousseau y de adhesión al blog por ejemplo veamos ahora entonces el estilo el estilo de Francia y el estilo de la mora y el estilo de la noche ¿cuál de los dos estilos es más a la redacción de la noche? sobre eso a mí me parece y acá hablo un poco como literato no hay la menor duda de hecho un colega mucho mayor que yo Augusto Roabato ha tomado precisamente el barroquismo de Francia como inspiración para su novela que por cierto muy divertida y yo es supremo pero seamos puntuales y breves también por la atención que ya está teniendo esta posición cuando la junta le pide a de la mora el 4 de junio de 1813 que opine sobre este tema que viene a proponer Nicolás Herrera de la mora responde de su puño y letra de manera que no podemos dudar más allá de que también podamos decir que el bando del 6 de enero y otras fechas son también de de la mora pero no está firmada por el solo esta carta sí está firmada por el solo inclusivamente fíjense el estilo dice consecuente a lo dispuesto en el precedente acuerdo yo el vocal Fernando de la mora enfermo y postrado actualmente en cama digo que mi dictamen acerca del objeto de que se trata y comprendo el citado anterior acuerdo es que atento que la asamblea con la incorporación exige al gobierno de Buenos Aires por medio de su diputado doctor Nicolás Herrera envíe esta provincia a los suyos contemplando al mismo tiempo el ánimo grave y por su naturaleza de grande trascendencia debía oírse a la provincia por medio de un congreso general para deliberar y resolverlo con la madurez y premedicación que existe es un estilo podríamos decir moderno clásico sobrio noble en el sentido de cierto sociólogo no noble en el sentido aristocrático sino en el sentido de historiadores de la cultura como anotados de Dios veamos ahora como escribe Francia también una carta exclusivamente de él y a los mismos destinatarios a la junta cuando le preguntan por qué se ha alejado de la junta y por qué está conspirando contra la junta es una nota que le dirigen Lleros Caballero y de la mora y él conquista de una forma muy original no cabe la menor duda que era un hombre muy ingenioso de ahí que inspiró tanto a a Roar pero su estilo es lugar anticuado ese barroquismo como ustedes saben es anterior al clásico entonces ese barroquismo pues es anticuado y en términos también de doctores como Arnold Hauser es pulgar según Hauser cuando compara por ejemplo el estilo noble con el vulgar por ejemplo de Lope de Vega y de la picareta el uso por ejemplo de proverbios es una de las características del lenguaje vulgar y dice Francia a los miembros de la junta el 18 de diciembre de 1811 muy poco después de la nota del ejército curiosamente cuenta una anécdota de un cura de un religioso dice pasó irritado a ver en el cuartel un religioso de aquellos que buscando sus conveniencias y por sus fines particulares se entrometen sin la debida instrucción ni inteligencia en las materias políticas y de Estado este mismo ha sido el que habiendo pasado mi oficio a la junta se introdujo repentinamente el propio día en la habitación del gobierno recordándome con la animosidad del suceso entre otras ineptas impertinencias preguntándome también qué era lo que yo quería al presente entonces le amonesté sobre sus caprichosos acaloramientos y me dijo me dio por satisfacción el que todos los días a ciertas horas por una fatal la inquidel padecía trastorno de su imaginación y de su espíritu la combinación de estas circunstancias podía darme lugar a juzgar alguna influencia suya en la contestación de la junta en cuyo caso diríamos que no ha hecho más que retirar por la herida de su antiguo resentimiento y de su frívola rivalidad y que él es quien se ha tomado las ansas un lenguaje muy antiguo por asas las ansas para tirar la piedra y escondiendo la mano figuras como tirar la piedra y escondiendo la mano sangrar por ahí etcétera propias del estilo vulgar y finalmente tenemos el testimonio muy luminoso desde el punto de vista tanto estilístico como contenido y rótico y patriótico en el manifiesto del 6 de enero de 1812 que muchos historiadores con bastantes fundamentos divulgan la relación exclusivamente a Fernando de la Mora que era un hijo intelectual miembro de la Junta en ese momento en este texto se lee ideas como esto concertar y concordar con el pueblo de Buenos Aires los tratados y preliminares de la reunión y alianza federativa con las ventajosas gradaciones y caracteres que se propuso el Congreso de la Junta los inmanentes y a gustos derechos del hombre nada de prohibir reunión en la plaza inmanentes y a gustos derechos del hombre y tranquila posesión de los naturales títulos de la propiedad libertad y seguridad sobre cuya firme columna cosa ni descansa la república se cloro hemos meditado dicen estos miembros de la Junta del Pueblo porque también no firman viernes y caballeros este documento hemos meditado sobre varios proyectos el primero que ha despertado nuestra vigilancia ha sido la mejora de la educación de la juventud esta es la base y el manantial de las virtudes morales todo depende en el hombre de la instrucción poder valor heroísmo y cuanto puede elevar con esta vida sobre el común de los más mortales todo está inspirado comentado y promovido por la buena educación la instrucción no solamente es adorno también prenda necesaria a los que siguen la gloriosa posesión de las armas los jefes políticos y militares más se sostienen con la autoridad y buen uso de los conocimientos científicos que con la fuerza y el poder eso contrasta con la política efectiva de largos años de dictadura del doctor Francia que como ustedes saben durante no creó ninguna institución educativa fue uno de los pocos estadistas de la historia mundial que suprimió la educación secundaria y además cerró los pocos establecimientos como el Colegio de San Carlos que existía cualquiera podrá dice en la nota del 6 de enero cualquiera podrá con entera libertad y seguridad acercarse a nosotros de palabra y por escrito que será lo más acertado sobre los objetos que contribuyan a la prosperidad y aumento del país no solo serán escuchados y oídos con benignidad sino que recibirán de esta punta los elogios demostraciones y premios que se merecen las armas virtuosas y en cuanto a lo de bien común de los otros fíjense el balance el equilibrio que buscan entre el interés general y los intereses particulares de los ciudadanos dicen uniendo íntimamente el bien común y general de la sociedad con los intereses particulares de todos los individuos que la corresponde es decir ese concepto mucho más moderno de unidad en la diversidad que se abre para las repúblicas modernas termina diciendo de forma muy bella el resorte secreto de que se ha valido nuestra provincia ha sido como habéis visto el amor a la patria amor tan natural como el de nosotros mismos y el de nuestros padres que nace con nosotros por instinto y que después confirma la razón quiero terminar con un recuerdo de dos historiadores ya fallecidos el profesor Rafael Enadio Velazquez y el doctor Alfredo Seifert quienes fueron los primeros que me advirtieron sobre la posibilidad de que la historia no era tan fácil y que quizá Francia no era doctor de la nota del 20 de julio recuerdo particular al profesor Velazquez cuando me decían en primer lugar que la nota tendría que tener otro autor en primer lugar por su contenido ideológico en segundo lugar por su factura estilística y añadiría con esa sonrisa irónica inteligente que todos lo recordamos además las notas las escriben los secretarios gracias muy aplausos aplausos aplausos